hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay de estamos de vuelta sí señores estamos de vuelta en modern combat 5 como saben yo lo había dicho en vídeos atrás me habían baneado la cuenta por tener una una cuenta prestada pero ya estamos de regreso y está ya ver el maricón no seas marica ya de rosas marica o anda anda con el nuevo con el nuevo permiso permiso qué pasa qué pasa qué pasa qué cabrones baja lado y bueno estamos de vuelta aquí perdonen me había callado porque me están matando mucho y pues estamos de vuelta desde que está gratis el juego y pues aquí estamos volví a empezar de nuevo porque me ganearon la cuenta y no podía ser un carajo no podía ser un carajo con ella y pues tuve que empezar desde cero otra vez pero ya soy nivel 52 ustedes saben de que no fui el único nuevo en este juego y el único nuevo que volvió a entrar entonces por eso pues por eso pues he estado ahí ahí subiendo subiendo en el principio subía de nivel cada dos partidas si no mal recuerdo cada dos partidas subía de nivel cada dos partidas subía de nivel pero ahora me está costando más de seguro porque ya he subido y soy nivel 52 y pues ahora cuesta un poquito más cuando paga ah está ahí campeando está ahí campeando ese y vamos está apretada la partida está apretada la partida jajaja maté a uno está apretada la parra arriba y vamos aquí seguimos aquí mundo miércate mundo no te quedes ahí quieto cabrón Robert, tú también Oh, Jader me mató Pero lo mataron Saladamente Así que vamos para acá De nuevo, aquí están todo el mundo Está aquí Todo el mundo está aquí, no miro un carajo Greg, muérete Muérete Anoten en el diccionario, aquí va el cabrón Oh, me mataron El cabrón estaba listo y servido Ahí, listo y servido Listo y servido Ok, quizá Greg No, me lo quitaron Robert, no seas así No me quites la baja, cabrón No me quites la baja, cabrón Jader Venga, se chiquito, venga, se chiquito Mundo No seas granadero, no te copies A Jader, cabrón Y tú, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate Perfecto Este Robert me está quitando Y aquí un granadero Jader, miren Uy, lo hice que cambiara de arma Pobrecito, Jader Pobrecito Cambió de arma el pobre Desertor ahí Y con granada Como siempre No se le quita la maña al pobre No se le quita su maña de nada Y este que está aquí No, señor Usted se va a morir Y miren allá Uy, uy, uy Oh, y acuchillándome desde lejos Ahí está la prueba, eh Acuchillando desde lejos ¿Desde cuándo? Te mueres, cabrón Y con la pistolita Y a ver Por andar de Pendejo ahí Y tú, Robert Es uno más A quitar Las partidas Oye, mundo Mundo Oye, mundo Muy bien El mundo ahí Con la red Vamos a ver Aquí a quién Encontramos Aquí está uno abajo Vamos a ir a buscar Robert Te fuiste Te diste Y a Dios dijiste Y vamos aquí Vamos aquí Uy, abandonó Abandonó No quiere salir en la captura El pobrecito de allá De desertor Pero saladamente Estoy grabando el gameplay Y eso lo va a ver Todo el mundo Cambio de arma Utilizo granada A cuchillo desde allá Y miren Salió corriendo El pobrecito Ah, eso es lo malo Eso es lo malo ¿Dónde estás? Aquí Es el cabrón No, es un Gabriel Pobrecito Pobrecito Por favor Un minuto de silencio En este minuto Un minuto de silencio Al carajo Iba a decir Un minuto de silencio Para Jader Pero al carajo Por desertor A ver Vengase aquí Kevin Pitu ¿Qué estás haciendo aquí? Mundo Aquí viene uno ¿Quién serán? Robert Perfecto Aquí está otro Bueno, me mataron Ya era suficiente Está muy, 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 muy rojo Y vamos a ganar este gameplay Sinceramente no me lo esperé ganar Vengase Sniper Me caen mal los Sniper Ya dije A ver aquí ¿Quién me vuelo? A mundo Y me mataron a algo Pero bueno Ganamos este gameplay Eso es lo bueno Miren al pendejo robándome el arma Y pues quedamos de primero Bueno, estamos de vuelta Recuerden Tengo todavía el pelotón Nikoya 505 Ya no es el anterior Es uno nuevo Antes era Nikoya 505 Todo pegado con ese Y ahora es Nikoya nada más Sin la S Así que somos tres Pero se pueden seguir uniendo Haremos tres Y más gameplays del pelotón Y jugaremos entre todos Ya él salió corriendo como una niña Pero tranquilos Estamos aquí Por eso pueden ver mi nombre Un saludo y hasta la próxima